mira genaro aquí está en el pizorro este vídeo te lo hago para que veas cómo van por aquí los arbolillos tienen bastantes pistachos y luego también para que veas cómo se dio el injerto este que hice en mayo que aquí pues desde la parte está llana hasta donde parte el rollo la cuña aquella pues inserte unos pocos para ver si brotaban a ver cómo iba el injerto y mira este ya uno que está brotando mira de yema frigo conserva para limpiar aquí un poco para que tire mejor ya está viendo el resultado no sé cuántos más habrán así pero ya como sabes que te dije que allí en el huerto pues también me dio el mismo resultado entonces por eso me sobraron una baratilla en el huerto de esas pocas que saqué y me vine por aquí a hacer mis hartos y por eso qué que está ese brotado voy a ver ahora alguno más y así ya lo ves tú también y vemos más o menos el resultado que está dando por aquí me parece que hice alguno pero no me acuerdo bien en qué zona fue la clitra allí la loma de los molineros aquello lado para el pelo bien tengo que ir a curar aquello porque es demasiado ya que se están comiendo hasta el tronco de los brotes y agosta este tuvieran tosing ya sería un buen año pero bueno que aunque hay alguno como éste sin que falla un poco la mayoría es tan bueno vamos a ver si por aquí dentro vemos algún injerto más que me parece que hice alguno por aquí si no nos vamos a ir al otro lado que también hice pasa que como aquí no hay tantas faltas pero me suena que por aquí quizá alguno este es uno de los que brotó está viendo luego le tendré que poner todo día que me traiga la brida en la brida pero bueno le voy a dar un peladillo para que el brote se vaya a su sitio ahora le dejo unas que todavía la toscona y ya el brote se ponga derecho mira si ha llovió todavía se nota ahí el agua van a tener buen riego este verano mira éste es la primera vez que veo que se le tuerce una rama de la carga que que trae escucha dobla para abajo de la carga que lleva mira este año no tenemos mucho calibre eso sí es verdad porque este año han cargado bastante y calibre no va a ver ya están haciendo la cáscara no creo que engrosen más ahí hay uno que lo pera algún los cabros y por lo menos ha salido una venticia se ha salvado por los pelos los dejará ahí entre todos estos brotes los bichos hay por todos lados sobre todo lo nuevo nada pues por aquí no encuentro ahora sería a lo mejor allí al fondo donde esté el injerto mira ese también viene tremendo tiene un buen tallo carencias no se le ven todavía porque todavía no han empezado a hacer lo que es el fruto la cáscara yo creo que si habría que ayudarle para la cáscara también por eso más que nada la cura que quiero dar ahora aquí tenemos otro brotado del año pasado todavía le dejo eso para que se emparece y que le quiero formar hay unas ramillas bajas para que los cabros no para impedir que los cabros lo hagan polvo cuando vamos a ir al otro lado al otro lado si me acuerdo de no me acuerdo de lo que la cáscara la vez he hecho injertos mirad ahí de los gorrino se ve que se van y salen se arrascan y alguna bajada por ahí mira este también está bonito para esto mira que se les quitó rama de esas dos y todavía no dicen de ponerse en tiro de salida claro que también han echado mucha fruta pero bueno tallo tienen ahí un tallo de cuarta y pico, vamos a ver si con la minoácido hacemos que que pegue otro tironcillo aquí tenemos árboles cartas nuevos ahí tenemos uno que estaba hecho una mierda ladeado, torcido para todos lados y lo que hice es que lo pude para que le salieran las venticias y mira que cambiazada el árbol esto estaba torcido y con cuatro ramas ladeado, mira que vivo ha cogido así el que esté estar talado que no guarda ese va a ser el destino que le vamos a dar pues la cuaca ha sido buena pasa que se hace demasiado fruto como para que el árbol tire con tanto avenida de agua parece que vino agua estos cachumbo los puse allí para luego echar escombro vamos a ver si se ha partido el carril se ha partido el carril pues luego tendré que traer escombro o algo para para apañarlo aquí lo que es que se ha hecho una buena zanja mira la poza que hay todo lo que eché apenas queda nada si aplaca un poco el agua pero muy poco tengo que coger y a ver que quiero tirar una parecilla de bloques y echar bloques triturados que eso no se lo va a llevar hago ahí una parecilla y una bagua y a ver si el sujeto está mojado porque ya está viendo esto para cruzar tú lo vas a tener complicado mira ahí se ve un injerto bueno se ven varios vamos a ver si hay suerte este ves que quiere brotar pues como quiere brotar vamos a hacer una cosa vamos a quitarle por ahí que ese seguro que brota este mira este ha brotado pues quitado este de aquí también quiere brotar pues esto ha quitado pues va a ser que el injerto de mayo se da bien ahora vamos a pasar a esa zona pero de esta zona lo único que hice fue la cuña entonces si han agarrado todo así de este lado este lado casi que está solucionado ya ya sería ahora a ver dentro de dos o tres días dar una vuelta e injertar toda esta zona que también hay bastante falta de injerto aquí brotó uno del año pasado y se ha secado ahora hay que hacer otro injerto como me ha sobrado otra barata al pizorro ahora lo injertaré amaba que te enseño por aquí cómo van los injertos a estos que hice mira las pisadas a los bichos mira este quiere brotar pues lo voy a cortar por aquí no se quede la cruz muy baja no voy a hacer que luego se caiga por lo que sea mira este ha brotado también esto está injerto de mayo que no te engaño vamos a quitar aquí ahí lo está viendo brotado abajo vamos a ver por aquí este parece que también mira el injerto brotado y aquí otro del año pasado vamos a quitar una para que coja más brío y aquí le voy a escabezonar esto este vamos a ver este este también está brotando ahora vamos a rebajar ya que está ahí el brote míralo mira este otro que está brotando ¿ves? por ahí porque como ahí hay uno no sé para qué lo injerté sería por si acaso venía la cierva o lo que sea o por cubrir esto esto para para ver cómo se daba pues ya está viendo lo que está fallando del injerto de mayo pasa que claro hay que guardar la barata en field ese y en el cajón la fruta mira date cuenta aquí hice dos y dos que han agarrado ¿ves? dos que han agarrado dejaría este pero bueno vamos a dejar aquí los pantajos estos y estos se los recortamos un poco y a ver cómo tira pues me estoy quedando sorprendido yo también que si fuera a decir que que es que ha agarrado un 20 un 10 un 15% pero es que se está viendo todo agarrado mira este ahí donde está metido no es que esté prendido pero fíjate fíjate cómo quiere reventar vamos a quitar por aquí y verás cómo se revienta cuando tú vengas vamos a ver fíjate que está la esquina luego está cerca y verás cómo está brotado pues ya está viendo cómo se da el injerto mayo pasa que claro pasa como todos los injertos hay veces que se dan las condiciones buenas otras veces parece que tiene las buenas condiciones y luego resulta que no tiene nada mira este también está brotando ¿ves? se ve desde aquí míralo este es un injerto en lentisco que curé por aquí con veneno y se ve que que no le ha gustado bueno que también en el lentisco es muy difícil agarrar los injertos este injerto de otra vez y ya creo que ya no he injertado más nada por aquí porque ya todo aquello ya todo aquello que se ve allí está ya bueno a lo mejor allí hay otro creo vamos a ver cómo está aquello si hay uno por lo menos uno ese no sé si lo injerté vamos a ver este este quiere brotar míralo a ver ahí le voy a poner la mano para que enfoque ¿ves? también quiere brotar a este le vamos a quitar también tallo a esto a ver si coge fuerza ahí voy a apelar a ver si sale con fuerza este no sé por qué no lo injerté porque esto que tiene aquí una pistacha la que tiene aquí uno estaría para brotar pero se ha secado está verde está ahí medio que quiere pero ese no va a valer ahora lo injerto pues bueno como no hay más injertos vamos a dar una vuelta por aquí y vemos los pistachos y ya a ver lo que me da tiempo a injertar lo bueno aquí también injerte pues a ver si que a ver si que me injerte esto ya no no vamos para allá ya no me acuerdo ni lo que injerte creo que injerte quizá injerte de allí de lo alto hasta aquí del rollo para acá no porque allí también había bueno aquí hay unos también agarrados este brote de año vamos a quitarlo un poco más los bichos como tiene mirad que guaja pues iba a ser que injerte hasta aquí hasta el rollo hasta el rollo pero hasta el rollo acá fíjate aquí otro brote y otro que había lo harto en duda ya se ha andado ya que cuando estuve injertando si veía que había duda que no fuera a brotar ponía otro entonces me injerte de allí para acá y me quedé en el rollo acá entonces se puede decir que aquí va a ser difícil que vea algo para injertar me he traído ahí a ver esta poquilla barata pero me parece que ya está todo injertado entonces pues habrá que esperar a ver si me ha brotado algo fíjate está feo pero está brotado vamos a ir viendo hasta allí ya me he dejado aquellos dos que he dicho antes sin injertar y este también quizás no se pudo injertar o se le ha caído la goma estaría mal bueno ya se injertará aquí tenemos la falta esta que la corté en la poda de invierno pero eso está muerto eso hay que reponer ya está viendo cómo está por aquí están echando ramas a ver si con estas que están echando consigo abrir por aquí por donde tiene los claros pues si me va sonando si de que estuve por aquí injertando vamos a ver si vemos por ahí más pues claro los que veían tampoco que no estaban muy católicos de esa vía no lo injerté y los que estaban así injertados ya que tenían el brote casi para brotar tampoco entonces hay que ir mirando este si no está injertado no tendría tallo todavía como para injertarlo me supongo vamos a dejar la cruda y harta y luego en julio se injerta acá le iba como está injertado pues tampoco se injertó y acá el que estaba flojo pues preferiría que crezca más antes de injertarlo quitamos un poco le vamos dando que corra mal otro pues por aquí no se ve tanta clitra ahora que aquí tenemos un ralillo hierba bueno ahí está viendo los arbolillos están bonitos se le ha quedado mucho pistacho ahí retrasado que le están dando ahora un poco de hongo esperemos que no se manchen ya está viendo este no sé por qué no está injertado estaría seco me lo saltaría el hilo no sé por aquí parece que no se ven árboles injertados vamos a ver este le doy una limpiecilla ahora Este también se me hace raro que no esté insertado Bueno, no sé hasta dónde llegaría insertando Tendré que dar luego una vuelta a ver qué encuentro ¿Ven cuando lo que ha pasado mucho este año también ha sido que se han quebrado ramas? Pero porque venían con mucho vigo y se han tronchado Aquí parece que en la que ha quedado esta Esa se la voy a dejar todavía A ver si engrosa Bueno, pues vamos a ver el lentico y ya corto el vídeo A ver si hubiera habido suerte y hubiera brotado Que más da mi ilusión el día de mañana comer un puñado de pistachos injertados lenticos No el que hay por aquí porque por aquí tenemos uno ya sino el que injerté allí en la esquina A ver qué ha pasado con él Y ahora si me da tiempo doy una vuelta por ahí injertando las cuatro baratas que me quedan y voy a tu casa rasgada a macetas Está una vera Mira Por aquí se ve que bajo agua No se ven arrolladeros Ahora daré una vuelta fijándome en el rollo y en la avenida está aquí pero que no se ve que se haya metido agua así ni en la finca Anda, mira No esperaba yo que hubiera brotado al final Mira El lentico que injerté Esto estabas tú delante cuando lo injerté Voy a limpiar aquí un poco esto de abajo y aquí un poco esto de arriba que salga bien que ya tenemos aquí uno el lentisco Esto luego ya más despacio se lo quitaré o echaré veneno en su tiempo que todo lo de abajo se muera Fíjate Al final lo ha atusado lo ha atusado lo ha atusado hasta que lo he hecho brotar Me ha costado de podarle tres razas y no se ve que haya brotado hace mucho que mira está todavía tierno bueno pues te dejo voy a dar si doy una vuelta por aquí y ya me voy para allá venga pues ya nos paramos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!